La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. La salud tiene una importancia vital para todos los seres humanos. Una persona con mala salud no podrá estudiar o trabajar adecuadamente y no podrá disfrutar completamente de su vida. Las dosis distribuidas en España son 2.914.755. Las primeras vacunas contra el coronavirus empezaron a aplicarse justo cuando en el número de contagios y muertes por COVID-19 volvió a dispararse en numerosos países. El mayor desafío ahora será todos los países que la tengan. En muchos países no tienen la posibilidad de tener acceso a la vacuna. ¿Ves la diferencia?